Buen día, cámaras. Bueno, empezamos el año con este video, mostrando más de mis juegos de PlayStation 3. Espero que se le hayan pasado bien, que hayan tenido una feliz Navidad y que tengan un buen año. Bueno, comenzamos aquí de mi repertorio. Esta es la segunda parte de mostrando mis juegos de PlayStation 3. Bueno, déjenme escoger alguno. Comenzamos con este, que se llama Africa, otro de mis juegos raros que busco. Bastante buen este juego. Me gustó mucho, es muy curioso. No sé si llegaron a jugar Pokémon Snap en el 64. Bueno, se trata de eso, de tomar fotos. Tomar fotos en una reserva africana. Bastante curioso. Y me gustó mucho. Aún no lo he terminado. Bueno, continuamos. A mí me encantan los juegos de la saga Tales of. No sé si ustedes la conozcan. Digo que muchos. Sí, este es Tales of Graces. Juego exclusivo para PlayStation 3. Bueno, a decir verdad, este juego había salido para Wii, pero solo en Japón. Después lo trajeron para América. Pero con una extra de que contiene una trama extra al final del juego. Lo cual se agradece mucho. Es un juegazo. Bueno, continuamos. Este es Ben 10 Galactic Racing. Me encantan los juegos estilo Mario Kart. Ya se los había dicho anteriormente. Este juego está un poco regular. A mí me llamó la atención. No es mal juego. Está bastante barato. Pero... Consíganselos. O chequen primero el gameplay para ver si les gusta. Otro juego de carreras. Jimmy Johnson. Anything with an engine. Como se pronuncia, pues. Cualquier cosa con un motor puede decirse en español. Muchos lo juzgan por la portada Juzgan al juego Lo hacen ver muy chafa Pero la verdad no, es un juego bastante bueno Son carreras estilo arcade A mi me encantó Lástima no hay No hay mucha gente en el online en este Ahorita está bastante barato Che, denle una checada La verdad es un juego que vale la pena Este, jugarlo No está mal Chequen el gameplay Si les agrada, pues cómprenselo Sonic and Sega All-Star Racing Este, otro juego Igual, estilo Mario Kart Muy bueno este también Este Actualmente ya salió a su secuela Que es el All-Star Racing Transformer Que también se ve muy bueno Y bastante original Ya después lo conseguiré También conseguí Catherine Como lo pueden checar Bastante bueno este juego Juego de puzzles De subir por una torre de cubos Tiene muy buena trama La dificultad es bastante buena En normal Vas a perder muchas veces Es bastante emocionante No es frustrante Es emocionante Este juego Te desespera un poco La dificultad Pero Aún así este juego Está bastante bueno Se los recomiendo Otro de mis juegos Con el antiguo logotipo Playstation 3 Las letras de Spider-Man X-Blades Bastante curioso este juego Me gustó mucho Otro Otra pequeña rareza Consíganselo Está Está bastante bueno Por cierto Hablando de este X-Blades Este Tiempo después El año pasado Este El año pasado Compré su secuela espiritual Podría decirse Que se llama Blades of Time Lo protagoniza El mismo personaje Que se llama Ayumi La casa tesoros La trama es totalmente Cambiada No tiene nada que ver Uno del otro Está bueno Este juego Un hack and slash Bastante curioso Chequen su gameplay Si les gusta Pues consíganselo Bueno Continuamos Aquí tenemos Warhammer 40,000 Space Marine Esta tan famosa Franquicia De figuritas Coleccionables Y cartas Salió también Su juego Un juego De disparos A primera vista Podríamos Compararlo con Gears of War Pero pues No se parece En si mucho Porque Pues este juego Carece Disparos en tercera persona Y cabeza de cobertura Aquí te avientas De frente Con los enemigos Son de bueno Actualmente Siguen jugándolo Online Denme una checada A ver Veamos otro Aquí tenemos Alice Madness Returns Me encantó También este juego En cuanto salió Lo compré Muy muy bueno Es secuela Del American Maquis Alice Que por cierto Si compras El juego nuevo Se te regala Descargable Un trama Muy 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 buena Actualmente Está bastante barato Consíganselo Un plataformero Muy bueno Dos Uno Seis Ocho Bueno Creo que nos queda Tiempo Para mostrar Otro Más Veamos Este Aguantenme Bueno Recientemente Por último Recientemente Compré este El Child of Eden Muy bueno Este juego Me encantó Es un juego musical Es opcional Jugarlo con el Mub Pero lo pedí prestado Y la verdad Es una experiencia Muy muy grata Jugarlo con el Mub Un poco cansado En el brazo Pero no No importa La verdad Este Está bastante bueno Este juego Había salido para Primero había salido Para Xbox 360 En el Kinex Un mes después Salió para Playstation 3 Pero apenas lo conseguí Ahorita Lo conseguí Bastante barato Muy muy recomendado Este juego Si gustan De los juegos musicales Child of Eden Me encantó Bastante bueno 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 camaradas Pues esto es todo Porque se me acaba El tiempo de la cámara Este Muchas gracias Muchas gracias Por ver este video Este Lo saqué Por la abrumadora Por el abrumador Éxito que tuvo Mi anterior video Como 13 creo Bueno la verdad No me No me he molestado Mucho en popularizar Mi canal Este Solo subo Los videos Porque me gusta Me encanta Subir videos De gameplay Y ahorita Pues mostrando Cosas Ya después Iré subiendo Más videos Poco a poco Pues denle pulgar Arriba O comenten Comenten No se queden callados Si dije una incoherencia O algo malo Pues háganmelo saber No sean malos Buen día camaradas Y nos vemos Y jueguen mucho Saludos